Cuando usted guste, aquí estamos de nuevo. Siempre es un placer compartir con ustedes. Gracias por habernos acompañado esta mañana, señor. Muy amable. Muchas gracias. Un placer, un saludo. Y a usted también, amigo televidente. Gracias. Miércoles de ceniza, inicio de cuaresma. Tómenlo en cuenta si es usted personas católicas, naturalmente, y nuestro deseo de que pase un feliz día. Primero Dios, nos volvemos a ver mañana a la misma hora. Frente a Frente Frente a Frente Saludemos la vida, animosos, sin desgazos, a su rincos vagar. Saludemos la patria, orgullosos, de hijos suños, poderlos llamar. Y juguemos la vida, animosos, sin desgazos, a su rincos vagar. ¡Frente a Frente 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 a ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!